Bienvenidos a nuestra clase virtual del CEPRO César Vallejo, como ustedes saben yo soy el profesor Carlos Pérez y el día de hoy vamos a realizar un riquísimo croissant de mantequilla y de manjar, listo? Yo ya tengo todos mis ingredientes pesados aquí en la mesa y no se olviden por favor de que en la parte de arriba del video están los materiales y en la parte de abajo está el examen. Vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es mezclar nuestra leche ya tibia con nuestra levadura. Aquí vamos a disolverlo bien nuestra levadura y lo vamos a dejar reposar por unos minutos. Entonces vamos a mover bien nuestra levadura listo, girando, listo y siempre agarrando los costados porque recordando que la levadura pues se pega a los costados. Listo, entonces una vez ya disuelto nuestra levadura, ok? Le vamos a dejar un costadito, ok? No limpiemos esta parte de aquí del esto en caso que se tenga quedado pegado porque vamos a seguir batiendo, ok? Vamos a dejar esto a un costado y vamos a traer nuestra agua. Vamos a mezclar un poquito más aquí para disolver la levadura que ha quedado pegado, ok? Y aquí vamos a disolver lo que es el azúcar. En este caso estamos utilizando un azúcar morena, ok? Listo, aquí vamos a disolver el azúcar para ya poder agregarle a nuestra preparación. Listo. Ya previamente la materia grasa que vamos a utilizar es la mantequilla. La mantequilla ahorita está siendo refrigerada porque la vamos a tener que estirar, ok? Vamos a disolver bien el azúcar. Listo, que no quede nada. Se viene disuelta para agregarle ya a nuestro azúcar. Ok? Nos damos cuenta. Ya disuelta nuestra azúcar. Ok? Vamos ahí. Lo vamos a dejar un costadito, ok? Ok? Que no quede nada. Entonces lo que vamos a hacer es traer ya nuestro bol con nuestra harina y con un tenedor como siempre vamos a realizar nuestro volcán. Ok? Vamos a realizar nuestro volcán y aquí lo primero que vamos a agregar, si? Es justamente el agua con el azúcar. Ok? Vamos a agregar la mitad. Vamos a mover un poco y vamos a agregar la otra mitad. Ok? Entonces vamos moviendo un poquito, si? Girando siempre nuestro volcán, agarrando los costados de la harina hasta formar una pequeña masa. Y de ahí agarramos, si? Y colocamos todo. Ok? La otra mitad. Listo, lo hacemos todo. Vamos a dejar es un costado que ya no vamos a utilizar. Y vamos a seguir mezclando. Ok? Vamos a seguir mezclando aquí. Listo. Ok? Mezclamos, mezclamos, mezclamos. Vamos a mezclar rapidito para, si? Para poder agregar lo siguiente. Ok? Una vez ya mezcladito vamos moviendo para que todo pueda incorporarse. Listo? Entonces una vez agregado esto, ya está una masita, lo que vamos a hacer ya es agregar justamente nuestra preparación de levadura con la leche. Ok? Vamos a agregar ahí y con nuestra espátula de goma vamos a retirar todo, que no quede absolutamente nada en nuestro bol. Ok? Entonces agregamos y lo vamos a poner un costado ahí. Listo? Y vamos a seguir mezclando aquí. Listo? Ya mezclar el agua, azúcar, la levadura, la leche, si? Que le va a dar un sabor espectacular a nuestro croissant. Ok? Entonces una vez ya justamente he hecho casi una masita, vamos a agregar lo que es la sal. Justamente agregamos la sal también. Ok? Para que vaya incorporando. Listo? Una vez que ya no podamos mover tanto con el tenedor, vamos a, si? Utilizar nuestras manos. Ok? Entonces, ya aquí vamos a utilizar nuestras manos. Vamos a amasar un poquito más. Y luego vamos a pasar a nuestra mesa. Listo? Entonces vamos a amasar. Vamos a hacer que toda la harina que está a los costados, pues pueda así unirse. Ok? Entonces vamos ahí presionando siempre, jalando de afuera hacia adentro. Ok? Entonces miren como está nuestra masa. Listo? Presionando siempre. Ok? Ahora vamos a pasar a nuestra mesa. Ok? Listo? Pasamos a nuestra mesa. Colocamos, abrimos un poquito. Y abrimos un poco. Y vamos a colocar lo que ha quedado en nuestro bolso. Ok? Sacamos bien todo porque luego lo vamos a utilizar para poder hacerlo reposar. Y acá vamos a utilizar nuestras dos manos. Listo? No se olvide de afuera hacia adentro hasta que todo es incorporado. Aquí vamos a amasar sus 10 minutos. Si? Vamos a amasar. Entonces lo que vamos a hacer aquí es agregar un poco de harina. Un poco de harina a nuestro bol. Y lo vamos a mandar a reposar. Ok? Vamos a agregar la harina que hemos colocado al centro. Y colocamos a nuestro bol. Ok? Y como siempre, si? Vamos a... Y como siempre vamos a guardarlo pues con papel firme. Ok? Entonces vamos a sellar bien. Y aquí lo vamos a dejar reposar por 40 minutos. Ok? Hasta que duplique su tamaño. Y luego lo vamos a estirar. Listo? Vamos a esperar. Entonces una vez ya pasó los 40 minutos, ya duplicó su tamaño. Ok? Nos damos cuenta que en esta masa, si? No es como las otras masas que hemos estado teniendo. Ok? Entonces lo que voy a hacer ahorita es colocar un poco de harina en la mesa. Ok? Y lo que voy a hacer es estirarle. Voy a agregar harina a toda la mesa. Ok? Y vamos a estirar nuestra masa. Ok? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a estirar, si? En forma rectangular. Ok? Vamos a estirar nuestra masita. Ni bien sacamos, no amasamosa, por favor. Vamos a estirar nuestra masa en forma rectangular. Ok? Entonces vamos estirando y luego lo vamos a mandar a refrigerar. Ok? Vamos a estirar. Entonces una vez ya estirado, si? Nuestra masa lo que vamos hacer es, si? Hacerle un doblez. Ok? Llevando de esquina a esquina. Ok? Vamos a estirar. Listo? Muy bien. Y lo que vamos a hacer aquí es darle otro giro. Ok? Llevado las puntas de extremo a extremo. Ok? Y lo que vamos a hacer aquí es, si? Dale peñizcones. Ok? Para que no se retraiga tanto. Y lo que vamos a hacer aquí es dejarle, si? En refrigeración. Vamos a ver que bandejita no nos alcanza. Ok? Aquí lo vamos a dejar en refrigeración por una hora. Listo? Vamos a agregar un poco de harina, si? Para que no se nos pegue. Y lo vamos a refrigerar, como dije, una hora. Ok? Vamos a colocar aquí. Listo? Lo voy a poner para ver el film y lo mando a refrigerar. Ok? Una hora de refrigeración. y listo? Y listo. Mientras que está en esta hora de refrigeración, vamos a estirar nuestra mantequilla, que ahorita les voy a enseñar como estirar. Ok? Vamos a cerrar esto y vamos a mandar a refrigerar por una hora. Ok? Entonces lo colocamos bien y mandamos a refrigerar. listo? Vamos a refrigerar. Entonces, como les había dicho, vamos a estirar nuestra mantequilla para poder hacer nuestro croissant. Lo que vamos a hacer es, yo tengo aquí una bolsa, si? estirada, abierta. Si en caso que no tengan un papel manteca, pueden utilizar una bolsa como yo lo estoy utilizando ahora. Lo que voy a hacer es cerrarla. Ok? Previamente, yo espolvoreé un poco de harina, no mucho, a nuestra bolsita. Ok? Lo que vamos a hacer es estirar uniformemente y vamos a ir golpeando, si? Para poder estirar. Ok? Y eso nos va a permitir que nosotros, bueno, la bolsa va a permitir que yo pueda, pues, estirarla. Ok? Y no se me pueda, pues, romper. Ok? Lo que voy a hacer justamente esto. Listo? Vamos a estirar. Entonces, una vez que hemos estirado ya en forma rectangular, como ustedes pueden observar. Ok? Lo que voy a hacer, listo, es pasar a esta placa y con mucho cuidado llevarlo a refrigerar. Ok? Lo voy a pasar aquí. Listo. No se preocupen. Lo importante es que vuelva a tomar cuerpo y de ahí luego lo retiramos. Ok? Sin caso que no lo desean poner de esta manera, si? Podemos retirarlo y lo pueden guardar de esta forma también. Ok? Como ustedes gusten, para que pueda quedar también bien derecho. Listo? Vamos a reservarlo por más o menos 30 minutos hasta que vuelva a tomar cuerpo, si? Se haga durito. Y luego ya vamos a utilizar en la masa. Listo? Vamos a esperar. Ya pasó su tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es retirarlo, si? Y vamos a, si, agregarlo a nuestra mesa. Ok? Lo que vamos así, está teniendo un olor muy delicioso. Ok? Lo que vamos a hacer es estirarlo, si? Voy a ponerlo en costadito, voy a agregar harina, si? Para que no se nos pegue. Ok? Ok? Vamos a agregar harina por toda nuestra mesa. Listo? Muy bien. Y lo que voy a hacer es, si? Que coja harina y vamos a estirar. Ok? Nuevamente, si? Estiramos en forma rectangular. Ok? Miren? Voy a estirar del medio para acá y de ahí para allá. Ok? Entonces, vamos a estirar. Entonces, una vez ya estirado, lo que vamos a hacer, si? Es justamente cuadrar donde lo vamos a colocar, si? A nuestra mantequilla. Recordando que la mantequilla es sin sal, por favor. Ya? Vamos a colocarlo bien. Eso? Vamos a abrirlo. Bien bonito. Ok? Entonces, cuidado que se nos pueda romper y con mucho cuidado vamos a colocar. Ok? Vamos a dejar unos espacios espacios. Y vamos a desmoldar. Ok? Desmoldamos. Eso? Vamos a desmoldar aquí. Muy bien. Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Vamos a pegar un poquito para que no se nos... Ok? Vamos a ir. Vamos a ir. Listo? Ok? Vamos a estirar aquí. Tengo un poquito para que se nos despegue. Listo? Y despegamos. Ok? Entonces, vamos a ir. Vamos a abrirlo un poquito. Listo? Listo? Aquí para que no se nos quede. Listo? Ok? Presionamos un poquito nada más y jalamos. Muy bien. Listo? Y eso ya a la basura. Y lo que vamos a hacer es tapar. Listo? Tapamos las esquinas. Ok? Y aquí lo que vamos a hacer es otra vez refrigerar. Listo? Vamos a quitar todo el aire. Que no quede nada de aire. Y por consiguiente vamos a doblar de nuevo por la derecha. Ok? Doblamos nuevamente. Cerramos muy bonito. Listo? Colocamos otra vez un poquito de harina en nuestra bandeja. Y lo vamos a llevar a refrigerar. Nuevamente. Ok? Entonces aquí le vamos a poner fil y lo vamos a estirar. Ok? Listo? Vamos a ponerle fil y llevarle por 40 minutos esta vez. Ya no una hora, sino 40 minutos. Listo? Vamos a refrigerar. Entonces una vez ya, si? Pasado su tiempo. Lo que vamos a hacer es retirar nuestra masa. Ok? Ya con nuestra mantequilla. Lo que vamos a hacer es un costado. Vamos a agregarle un poquito de harina. Así vamos a espolvorear un poco de harina. Vamos a espolvorear nuestra mesa también. Listo? Vamos a ponerle un costadito. Tenemos que espolvorear un poco de harina aquí. Para nosotros poder ya estirarle. Recordando siempre que empezamos de acá para acá y de acá para acá. Listo? Nuevamente vamos a estirar. Si? De forma rectangular. Listo? Vamos a estirar. Ok? Una vez ya estirado. Si? Ok? Lo que vamos a hacer es este siguiente doblez. Vamos a llevar, si? Hasta el centro. Si? Vamos a dejar una parte ahí. Y vamos a llevar este lado también hacia el centro. Ok? Debemos de dejar una cierta fracción. Si? De un dedo. Porque también aquí vamos a doblar. Ok? Vamos a medirlo bien. Y lo que vamos a hacer es doblar. Muy bien. Entonces ahí lo vamos a dejar. Listo? Y nuevamente vamos a llevar a refrigeración por una hora. Ok? Porque tiene que regresar la mantequilla. Si? A ponerse compacta. Nuevamente otra vez vamos a utilizar nuestro fil aquí. Lo colocamos bien. Si? Y nuevamente vamos a poner nuestro fil por aquí. Listo? Para poder cerrar. Ok? Entonces vamos a llevar a refrigerar. Y vamos a esperar su tiempo. Listo? Vamos a esperar. Ya ha pasado el tiempo. Si? Está bien frío. Lo que vamos a hacer es nuevamente espolvorear en nuestra mesa. Para poder colocar nuevamente nuestra masa. Ok? Entonces vamos a dejar eso un costado. Y vamos a estirar. Ok? Nuevamente. Listo? Vamos a colocar un poquito de harina. Si? Encima. Ok? Entonces vamos a estirar. Listo? Recuerden que empezamos del medio. Siempre colocando nuestra mano. Si? Al costado. Para que pueda estirarse. Listo? Entonces vamos a estirar tanto de ese lado. Como con mucho cuidado. Si? Del siguiente lado también. Ok? Presionamos. Entonces aquí una vez ya estirado. Si? Hasta esta parte. Otra vez vamos a realizar el mismo doblez. Ok? A la mitad. A la mitad. Listo? Estirando un poco que quede. Si? Parejo. Ok? Y dejando aproximadamente. Listo? Ahí. Si? Un dedo de distancia. Ok? Vamos a retroceder un poquito de esto. Para traerlo un poco más por acá. Ahora si. Listo? Y aquí nuevamente. Si? Doblamos. A la misma distancia. Ok? Y aquí nuevamente. Venimos con nuestra placa. Lo colocamos. Y lo refrigeramos. Si? Por 40 minutos. Listo? Entonces. Lo que vamos a hacer aquí. Nuevamente. Colocarle film. Listo? Y colocamos film. Tanto también a este lado. No se vayan a olvidar. Listo? Ya una vez refrigerado. Ya aquí vamos a estirar. Y después ya vamos a cortar para que salga nuestro croissant. Listo? Vamos a esperar. Aquí ya está. Si? Nuestra masita. Ok? Ya la vamos a retirar. Y vamos a empezar a estirar. Ok? Como ustedes saben. Ok? Agregamos un poco de harina. Si? Agregamos un poco de harina. Tanto a nuestra mesa. Como a la masa. Para que? Para que no se nos pegue. Ok? Entonces agregamos harina también en nuestra masa. Vamos a retirar nuestro rodillo. Si? Agregamos un poco de harina. Y vamos a estirar. Vamos a poner este ladito. Para que ustedes puedan observar. Ok? Vamos a empezar a estirar. Listo? Vamos a estirar en forma rectangular. Si? Vamos a estirar. Ya una vez ya estirado. Lo que yo hice es justamente medir 8 centímetros. Si? De cada extremo. De punta a punta 8 centímetros. Igualito de este lado. De punta a punta 8 centímetros. Entonces lo que voy a hacer ahorita es. Si? Marcarlo mejor. Ok? Para saber en donde está. Ok? Vamos a ir. Vamos a marcar con una palito brocheta. Sabemos que este es el final. Y lo que vamos a hacer es con nuestro. Justamente este cortador de pizza. Si? Vamos a hacer primero las marcas. Si? Vamos a marcar de extremo a extremo. Ok? Y después. Si? Vamos a ir hacia la siguiente. Ok? Ahí. De ahí venimos. Hacia el siguiente. De ahí regresamos. Si? Ok? Y así vamos a ir haciendo lo demás. Entonces ya una vez marcado lo que yo hice ahora es pues poder cortar. Listo? Entonces que es lo que vamos a hacer ya marcado? Lo vamos a regresar. Si? Uno por uno. Lo vamos a regresar a nuestra bandeja. Si? Y lo que no alcanza pues lo colocamos en otra bandeja. Para mandarlo a refrigerar nuevamente. Ok? Listo? Vamos a refrigerar. Y vamos a esperar ya para el armado de nuestro croissant. Listo? Vamos a refrigerar. Una vez que ya pasó ya. Si? Congelación. Lo que vamos a hacer. Si? Vamos a espolvorear un poquito. Si? Nuestra mesa. Para poder hacer los ejemplos. Ok? Voy a poner este costado. Y vamos a estirar un poquito. Para poder agregarle lo que es. Si? El manjar blanco. Vamos a agregar solamente un poquito nada más de harina. Y vamos a estirar. Ok? Vamos a estirar suavemente. Si? De largo. Suave. Y de aquí vamos a estirar a los costados. Ok? Listo? Para agrandar un poco. Ok? Voy a ponerle en este perfil. Listo? Voy de ahí. Voy de ahí. Voy de ahí. Así. Ya está. Listo. Muy bien. Ok? Lo máximo. Listo? Voy a vestir un poquito. Listo? Presiono. Ok? Si tiene un rodillo más chico. También lo pueden utilizar. Ok? Una vez ya estirado. Listo? Lo que vamos a hacer es. El día de hoy estoy utilizando pues un manjar. Ok? Listo? Lo que vamos a hacer aquí es. Vamos a realizar un corte en el centro. Y lo vamos a abrir. Ok? Vamos a marcarlo bien. Y vamos a abrir un poco. Ok? Y vamos a agregar nuestro manjar. Ok? Agregamos ahí. Listo? Y lo que vamos a hacer es enrollar. Ok? Vamos a enrollar. Vamos a sacar esta parte de aquí. Cerramos. Listo? Muy bien. Una vez enrollado. Si? Estiramos aquí. Y la parte de la punta tiene que quedar hacia abajo. Ok? Cerramos. Damos unos peñiscones. Listo? Muy bien. Y lo vamos a mandar a reposar. ¿Dónde lo vamos a mandar a reposar? En una bandejita. Si? Vamos a agregar un poco de harina. Para hacerlo reposar. Ok? Entonces vamos ahí. Listo? Vamos con el siguiente. El siguiente ejemplo. Ok? Entonces vamos a agregar un poquito de harina. Un poquito de harina en el centro. Si? Estiramos un poco. Eso no mucho. Ok? Y luego de los costados. Ok? Estiramos los costados. En el caso de lo que va a ser el croissant de mantequilla. No necesitamos estirar. Solamente hacer un corte en el centro. Si? Y lo que es. Si? El enrollado. Ok? Poder enrollar. Nada más. No necesitamos. Si? Estirado. Ok? Entonces vamos ahí. Vamos a estirar. Listo? Muy bien. Una vez estirado. Lo que vamos a realizar es un corte en el centro. Si? Realizamos un corte en el centro. Lo abrimos. Nuevamente agregamos. El manjar. Ok? Y lo cubrimos. Ok? Cerramos las esquinas. Listo? Y empezamos a enrollar. Ok? Empezamos a enrollar. Listo? Muy bien. Y ahí está. Listo? Presionamos. Listo? Y ahí está. Ok? Entonces, así sucesivamente vamos a ir haciendo el resto. Listo? Recuerden que la puntita es hacia abajo. Y nada más. Listo? Así vamos a ir haciendo los demás. Y lo que es de mantequilla, solamente hacemos un corte. Si? Para que ustedes puedan ver el ejemplo. Que tengo uno. Si? Con esta mantequilla. Solamente hacemos un corte en el centro. Y... Listo? Abrimos y enroscamos. Nada más. Listo? Enroscamos. Terminamos la punta hacia abajo. Y listo. Ok? Aquí vamos a dejarlo que repose. Listo? Aproximadamente una hora. Vamos a esperar. Ves que ya ha duplicado su tamaño. Ya le hemos pasado a una bandeja. Si? Para horno. Ok? Lo que vamos a hacer es barnizarle. Si? Con mucho cuidado. Si? Bien barnizadito todo. Si? Con mucho cuidado. Para que no se nos baje. Ok? Ahí. Muy bien. Cuidadito. Listo? Aquí vamos a barnizar absolutamente hasta por los costaditos. Ok? Entonces hay que barnizar bien barnizadito. Para poder ya enviar al horno. Nuestro horno ya está precalentado. Como ustedes saben, el horno se precalienta a 200 grados. Si? Para ya poder meter todo. Listo? Y así vamos a ir pintando uno por uno o barnizando con una brochita a nuestro croissant. Ok? Vamos a barnizar uno por uno. Una vez ya barnizado. Si? Todo nuestro croissant. Vamos a llevar ya a nuestro horno. Está bien? Vamos a abrir nuestro horno. Y lo vamos a colocar aquí. Y lo vamos a cerrar. Lo vamos a graduar a 180 grados. Ok? O sea, 180 grados. Por aproximadamente entre 15 a 20 minutos. Nada más. O hasta que esté ya doradito. Listo? Vamos a esperar. Puede haber pasado su tiempo. Ok? Vamos a sacar nuestro croissant. Y ¡uh! Está bien doradito. Ok? Lo que vamos a hacer es. Vamos a acomodarlo aquí. Y vamos a cerrar nuestro horno. Vamos a apagarlo. Listo? Y lo que vamos a hacer es esperar hasta que se enfríe para poder degustar nuestro croissant de mantequilla y de manjar. Si? Ustedes se dan cuenta. Bien crocante. Si? Y espero que también les pueda salir igual que el mío a ustedes. Listo? No se olviden de poder mandarme sus evidencias. La siguiente clase. Si? Y no se olviden también de poder ingresar a nuestra reunión del mío. Listo? Nos vemos en la próxima clase. ¡Chao!